Soy Silvia Navarro y le presento a Camila en Amor por Arío. Me parece que una de las partes más padres de esta telenovela es que los finales se encuentran en el medio y las sorpresas son cuando menos el estrés. Pero creo que lo que más he disfrutado de esta telenovela son los galanes. Empezamos con el niño Valentino Laguz, que es un privilegio haber hecho una de las escenas más importantes y representativas para mi persona y para mi historia. Me parece que un gran actor demuestra en una escena el crecimiento que va teniendo y eso de hecho Valentino en esta telenovela. Después siguió Alonso. Gracias. 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 Gracias.